El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia basada en el Tanakh o la Biblia Hebrea. Su composición está en la ley, los profetas y los escritos. La ley compuesta por el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas como Josué, Jueces, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores. Los escritos divididos entre Salmos, Proverbios, Job, los cinco rollos de Daniel, Esdras, Neemías y Crónicas. Si alguno de estos libros o algunas cosas que de pronto no encajan dentro de nuestra Biblia como la conocemos actualmente, serán aclarados en las próximas lecciones. No se preocupen. Actualmente no existe un consenso académico sobre cuándo se arregló el canon de la Biblia Hebrea. Algunos estudiosos argumentan que fue ficado por la dinastía Asmonea, mientras que otros argumentan que no se solucionó hasta el siglo II después de Cristo, o incluso aseguran que más tarde. Según el Talmud y la tradición judía, gran parte del Tanakh fue compilado por los hombres de la Gran Asamblea, también conocida como el Gran Sínodo o la Gran Sinagoga. Una tarea siendo completada en el año 450 a.C. y se ha mantenido sin cambios desde entonces. Esta área o esta asamblea de 120 escribas, sabios y profetas, en el periodo que va desde el final de los profetas bíblicos, desde el periodo inicial del II Templo, hasta el periodo helenístico temprano. Comprendió profetas conocidos como Ajeo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Daniel, Azarías, Nehemías, otros como Mordecai, Misael, Hananías, Jacaliar y Serubabel, Salatiel, entre otros. A veces la Gran Asamblea simplemente se designa como Esra y su Tribunal de Justicia, o Beidín. En cuanto a la composición del Antiguo Testamento, podemos decir que los libros que lo componen, su orden y los títulos de los mismos, difieren entre las denominaciones cristianas y judías. El canon de la Iglesia Católica, por ejemplo, como muchos lo saben, comprende 46 libros, a diferencia de las iglesias ortodoxas, que comprenden 51 libros. Y la Iglesia Protestante, es decir, nosotros, nuestras Biblias, que comprenden 39 libros, teniendo estos últimos 24 libros en común todas las denominaciones. Ahora, esto no ha de sorprendernos. ¿Cuál es la diferencia? El número adicional de libros corresponden a las divisiones de Reyes, Samuel, Crónicas, el profeta Nehemias, y los llamados profetas menores. Los demás libros son llamados deuterocanónicos, y son libros o pasajes que no forman parte de la Biblia hebrea, como Tobit, Judit, Adiciones de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, Adiciones de Daniel, Primera y Segunda de Macabeos. Ahora, si bien estos libros no forman parte del canon bíblico, esto no quiere decir que no se deban leer. Ahora, recomiendo leerlos por su alto contenido histórico y cultural. Leerlos nos ayudará a ver un panorama del Antiguo Testamento más amplio. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por diferentes autores, y formado durante un periodo de varios siglos. El primero en producirse fue el Pentateuco, o Torá, y corresponden a los primeros cinco libros del Tanal, como ya lo vimos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, alrededor del año 400 a.C. Posteriormente, los profetas, o Nevin, que es lo que significa la N en el Tanac, durante la dinastía Asmonia del 140 al 116 a.C., divididos en dos partes. Los profetas anteriores, que son Josué, jueces, Samuel y reyes, y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los doce profetas menores. Luego, los libros restantes, que ya bien conocemos. Ahora, vamos a hablar un poco del canon. ¿Cómo se produjo la Biblia? La palabra canon proviene del griego canon, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición, aplicada a la escritura. Aplicada a la escritura, es una lista aceptada oficialmente de libros. Eso es lo que significa el canon. Los factores que determinaron la necesidad del canon del Antiguo Testamento fueron, primero, el sistema judaico de sacrificios concluyó con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, ¿recuerdan? Los judíos fueron esparcidos y se vieron en la necesidad de determinar cuáles libros constituían la autorizada palabra de Dios, a causa de la existencia de muchos escritos extra-escriturales y de la descentralización. Los judíos llegaron a ser un pueblo de un libro y fue ese libro lo que los mantuvo unidos durante tanto tiempo. Aún los mantiene unidos, de hecho. Segundo, el cristianismo comenzó a florecer y comenzaron a circular muchos escritos de los cristianos, como bien sabemos. Los judíos necesitaban urgentemente poner a estos en evidencia y excluirlos entre sus escritos y de su uso en las sinagogas. Bien eran considerados, de hecho, como herejes los cristianos del primer siglo. De hecho, hoy en día hay judíos, judíos ortodoxos, judíos no mesiánicos, que consideran a los cristianos como una secta y sus creencias una herejía. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la transmisión del Tanakh? Primero, el testimonio del libro de Eclesiástico o de la sabiduría de Jesús Benzirá. Este libro de instrucción y proverbios fue escrito en hebreo por un maestro de Jerusalén alrededor del año 180 a.C. El nieto de este instructor de jóvenes lo tradujo al griego en el año 132 a.C. Sé que he nombrado muchas fechas y a veces es difícil grabarnos un poco esas fechas. De hecho, para mí sigue siendo un difícil grabarnos muchas de estas fechas. Pero es importante tenerlas en cuenta porque esto lo podemos utilizar, de hecho, cuando hablamos acerca de la veracidad del Antiguo Testamento. Más adelante tocaremos este tema. Ahora bien, este libro de Eclesiástico se trata de un escrito algo anterior a la revuelta macabea del año 167-164 a.C. Y en su prólogo menciona la triple distinción de la ley, los profetas y los restantes libros paternos. Si tienen a la mano un libro con deuterocanónicos, una Biblia con deuterocanónicos, podemos ver Eclesiástico CD. Veamos el prólogo. De esta manera, del testimonio histórico eclesiástico se deduce que dos siglos antes de Cristo, dos siglos antes de Cristo, ya existía un canon del Antiguo Testamento. Segundo, tenemos el testimonio de Jesús en los Evangelios. Tenemos que mencionarlo. De hecho, a los dos discípulos de Maús, en el camino de Maús, Jesús dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Esto lo encontramos en Lucas 24-44. Lo que ya les acabo de decir está en nueva versión internacional. Lo pueden comparar con sus versiones de preferencia o con cualquier otra versión diferente a la NBI y pueden comprobar que no hay un cambio acá. Tercero, el testimonio de Filón de Alejandría, del año 20 a.C. al 50 d.C. En su libro de Vita Contemplativa, en el contenido 25, este filósofo y autor judío del helenismo menciona también las leyes, los oráculos dados por la inspiración de los profetas y los salmos y otros libros a través de los cuales se incrementa y se perfecciona el conocimiento de la piedad textualmente hablando. Cuatro, tenemos que mencionar, por supuesto, el testimonio de Josefo, Josefo del año 38 al año 100. En su texto contra Pión I, escribe textualmente, desde Artajerges hasta nuestro tiempo todo ha sido registrado, pero no ha sido considerado digno del mismo crédito que lo que había precedido, pues la exacta sucesión de los profetas cesó. Pero la clase de fe que hemos colocado en nuestros propios escritos se evidencia por nuestra conducta, pues aún cuando ha pasado muy largo tiempo, nadie se ha atrevido a añadirles algo o a suprimirles algo, ni a alterarlos en manera alguna. Así que aquí vemos, desde Artajerges se refiere al tiempo en que se escribió el último libro, es decir, Malaquías. Crónicas es el libro que ocupaba el último lugar en el canon hebreo, pero Malaquías fue el último que se escribió. Bien, aclaradores. Quinto, debemos mencionar también a los talmudistas. El significado de la palabra talmud es el de enseñanza y aprendizaje. El talmud designa el gran cuerpo de la doctrina de los judíos y recoge el saber rabínico de los siglos segundo al sexto. Su objeto, su objetivo principal es explicar la ley de Moisés según la tradición oral. En los años posteriores, al 70 después de Cristo, estos hombres, los talmudistas, asumieron la responsabilidad de copiar el TANAC y elaboraron una serie de reglas muy estrictas que describían la manera en que debían copiarse los textos. Por ejemplo, cada palabra del códice debía tener el igual número de columna de texto. Las columnas debían tener un mínimo de 48 líneas y no debían exceder las 60 líneas. Bien, cada línea debería tener 30 letras. Asimismo, los espacios entre las letras, las líneas, las secciones y los libros debían ajustarse a las reglas muy precisas. El final de la Torah debía coincidir exactamente con el final de una línea. Nada podía escribirse de memoria, ni siquiera la parte de una letra. La tinta debía ser de color negro y se le preparaba de una manera muy especial. El nombre de Dios no podía ser la primera palabra escrita después de mojar la pluma en la tinta. El copista debía vestir ropas especiales y cumplir ciertas normas de higiene personal. Los judíos preferían el manuscrito más nuevo, por supuesto, sin ninguna mancha antes que el más antiguo. Por lo tanto, si encontraban una copia del Tanakh que contenía algún error, mancha o signo de deterioro, ese manuscrito se quemaba, se enterraba o lo llevaban a las escuelas para ser usado durante las lecciones. De hecho, muchos, muchos de estos manuscritos que fueron guardados, que fueron no desechados, no hablemos de desechados, sino que fueron reemplazados por uno más nuevo, han sido encontrados posteriormente. En las cuevas de Qumran, que hablaremos más adelante, encontraron, de hecho, muchos de estos manuscritos. Debemos mencionar ahora, en sexto lugar, a Jerónimo. En el año 342 al 420, habló de este Jerónimo de Estridón, el famoso traductor de la Biblia al latín, llamada la Vulgata, ¿recuerdan la Vulgata latina o la han oído mencionar? Fue uno de los grandes eruditos del hebreo y conocedor directo de toda la tradición escriturística del Antiguo Testamento, por haber sido judío sus maestros. Él aprendió mucho. La relación de libros que nos detalla corresponde exactamente con la lista de libros inspirados mencionados en los anteriores testimonios. En séptimo lugar, tenemos a los mazoretas. A partir del año 500 después de Cristo y hasta el 900 después de Cristo, los mazoretas asumieron la tarea de conservar y transmitir el Tanakh. En el tiempo en que comenzaron su trabajo, existía la preocupación de que la correcta pronunciación del hebreo podría perderse. La dificultad radicada en que el alfabeto hebreo no incluía vocales. Entonces, para asegurar la correcta transmisión de la mesorá, ¿qué significa la mesorá? Tradiciones en hebreo, los mazoretas idearon un sistema de signos que acompañaban a las consonantes y tenían valor vocal. Los mazoretas, igual que los talmudistas, crearon también un sistema para garantizar la fidelidad de las copias que realizaban. Contaban cuántas palabras y cuántas letras había en cada libro y también calculaban la palabra central y la letra central y hasta sabían incluso cuántas veces se repetía en un libro cada una de las letras del alfabeto. Toda copia que no coincidía exactamente con el original se destruida. Así de celosos eran los mazoretas. El resultado final fue la producción del llamado texto mazoretico que hoy usamos tanto judíos como cristianos. De hecho, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia encontramos en el pie de página a veces una TM. ¿Se han preguntado alguna vez qué significa TM? Aparece TM, dos puntos y una palabra explicativa de algún versículo en particular. Pues, TM significa texto mazoretico, significa que según el texto mazoretico, tal palabra era tal palabra o tal palabra tenía tal significado. Bien, debido al trabajo esforzado y sacrificado de los escribas en su afán por garantizar la fidelidad de las copias, siempre se suponía que el texto copiado era muy preciso, pero no había forma de probarlo, es decir, no la hubo hasta el descubrimiento de los rollos del mar muerto. hasta laпрisono Sin兩個